Hemos tenido muchas complicaciones para realizar este video, no podremos usar las imágenes completas del Got Talent, pero eso no nos va a detener. Hemos tenido que reconstruir virtualmente todo el escenario del Asia Got Talent, tenemos la caja de Pandora al centro, la pantalla gigante al fondo con las 8 laterales y también el panel frontal con la extraña cuadrícula, esta simulación nos permitirá ver que sucede incluso dentro de la caja, y también observar todo desde distintos ángulos del escenario y desde las graderías, para así poder comprender como lo imposible se hace posible. Si alguien quiere ver el truco completo antes voy a dejar el enlace en la descripción del video, vayan a verlo y regresa. En resumen el truco es de esta manera, antes de empezar se tiene que demostrar que la caja está completamente vacía, y que tampoco hay nada a su alrededor o debajo de ella. Luego empezará un ritual de invocación, Rihanna va a decir en latín, ahora la puerta está abierta y entonces empezarán a salir los zombies desde dentro de la caja, uno tras otro, van a salir al escenario más de 10 de estos supuestos zombies, ¿es que acaso es posible que pudieran salir de la nada? Cuando llegamos al final del acto, Rihanna se introduce en la caja y los demonios van hacia ella, hasta que consiguen rodearla, y cuando logran abrir la caja no habrá nadie dentro, y mientras nos estamos preguntando que a dónde pudo haber ido, sucederá esto, Rihanna aparece detrás de los jueces solo instantes después de que la caja ha sido abierta, ¿acaso esto es posible? En este video vamos a revelar cómo fue esto posible, porque obviamente los fantasmas no existen. ¿Qué fue eso? Algunos un poco confundidos acusan a este canal de promover el ateísmo solo por invitarlos a pensar un poco, si alguien fundamenta su fe pensando que los trucos de magia que hemos visto en el canal son más que simples trucos, debe replantearse seriamente sus creencias y su forma de razonar. La razón nos dice que nada puede salir de la nada, esto quiere decir que es imposible que todo el universo haya surgido de la nada. Entonces, ¿qué hubo antes de que todo existiese? Por eso parecía lo más lógico para los antiguos e incluso para algunos científicos del siglo pasado, pensar que el universo había existido desde siempre. Lamentablemente las más fuertes evidencias científicas apuntan a que todo, incluso el tiempo, tuvo un inicio. En este punto nuestra razón se estrella con un límite que solo puede flanquearse con teorías acerca de lo que no podemos ver y con principios en los que debe confiar sin poder experimentar. A esto se le llama fe. En otras palabras la ciencia también exige espíritus creyentes que crean y confíen en lo que no pueden ver para descubrir aquello que la fe guiada por la razón nos ayuda a revelar. La fe sin la guía correcta de la razón puede extraviarse hacia lo irracional, pero también una razón autosuficiente puede llevarnos a razonamientos equivocados. Por eso se dice que pensar que todo el universo con sus leyes, el orden, la diversidad de la naturaleza o el complejo lenguaje existente en nuestro código genético, pensar que todo esto o cubo salir de la nada, es lo más parecido a creer en la magia. O al menos requiere más fe que creer que detrás de todo esto existe una inteligencia o una razón que por supuesto supera infinitamente a la nuestra. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Con la caja de Pandora, The Sacred Rihanna ganará el concurso de Leisha Got Talent en el 2017, en estas imágenes vemos cuán emocionada estuvo ese día. Asumo que no tengo que aclarar que ella no es un espectro y que los zombies que la acompañan no son zombies realmente, sino que son los asistentes del truco. En esta otra secuencia vamos a ver a los zombies quitando los frenos de la caja para poder moverla, y también los vemos cerrando las compuertas cuando salen para que los zombies que vienen detrás puedan salir sin revelar el truco. Como es imposible que algo salga de la nada, los 12 zombies deben salir de algún lado, pero de la caja es imposible, no caben, así que el primer sospechoso es el muro. Y es justo allí que encontramos el primer detalle sospechoso, uno de los cuadros de la cuadrícula se ve ligeramente distinto del resto. Esta es la señal de que en el muro hay una compuerta. Entonces el único lugar en donde pueden estar los zombies es detrás de este panel. Una pista que refuerza nuestra sospecha es que pueden verse algunas sombras detrás del muro. Y al final del truco también se hace visible que el cuadro sospechoso tiene una perforación, lo cual nos confirma la posibilidad de esta compuerta. La caja también tiene algunos detalles sospechosos. En una de las secuencias finales, cuando los zombies logran abrirla, puede verse detrás de ellos una rendija, lo que nos sugiere que también hay una compuerta detrás. Y estos elementos posiblemente sean las bisagras. Pero esto no resuelve el problema central. ¿Cómo es que 12 zombies logran atravesar el muro sin ser vistos? Ni por las cámaras que están grabando desde los costados, ni por el público que observa desde distintos ángulos. Hay una teoría en internet que dice que el muro se desplaza sutilmente acercándose a la caja, sin que nadie lo note. Pero como vemos en la simulación, es muy complicado que pase desapercibido, ya que hay muchos ángulos desde los cuales sería visible. Además, si comparamos las imágenes durante toda la secuencia que dura el acto, no vamos a encontrar ninguna evidencia de desplazamiento. Tampoco la caja puede desplazarse porque está fija en esa posición, por los frenos que serán removidos después por los zombies, al momento de que muevan la caja. Entonces el problema persiste, el muro y la caja se mantienen en su lugar, esto solo nos deja una alternativa, debe haber un puente que conecte el muro con la caja, y a través de este los zombies se trasladan de un lado a otro. Sin un puente, aún con los efectos de humo serían fácilmente detectados por el reflejo en el piso. A menos que todo el público y los camarógrafos sean cómplices. Pero esta debe ser nuestra última opción. Aunque estoy convencido de que el truco se realiza usando un puente, aún no sé cómo demostrarlo. Vamos a ver qué sucede al final. Riana entra en la caja y la sierra, posiblemente en ese momento atraviese el muro. Luego los zombies quitan el freno y empujan la caja, dándole más de un minuto para que pueda cruzar el escenario y colocarse detrás del jurado. Recordemos que este es un momento crucial, todos están fijando su atención en el escenario y alrededor de él todo está en penumbra. Antes de que Riana aparezca, vemos al público de la primera fila muy inquietos, especialmente la señora de la derecha, que parece haberse dado cuenta de lo que va a suceder. Riana no se materializa, sino que se levanta y aparece detrás de los jueces por sorpresa. Les soy sincero, yo iba a dar la explicación por terminada porque no encontraba evidencias para demostrar mi teoría. Había revisado una y otra vez todas las escenas en donde se veían los lados, pero a pesar de que mi razón me indicaba que debía existir ese puente, no lo podía ver. Ya casi me había rendido cuando busco en YouTube una vez más The Sacred Riana y una miniatura llama mi atención, no podía creer lo que estaba viendo. Precisamente al cargar el video esta imagen aparece congelada por unos segundos y pude darme cuenta de la respuesta. Lo que no llegué a ver antes ahora parecía clara en mi mente. Había pasado por la respuesta muchas veces pero no había sido capaz de verla. El autismo hace que las personas sean muy buenas para reconocer patrones y precisamente eso sucedió. Había una distorsión en el patrón y entonces comprendí que todo este tiempo había estado frente a mí una ilusión óptica. Estaban usando espejos para replicar el patrón cuadriculado del panel, de esta manera creaban la ilusión de continuidad. El puente que estaba buscando cuando estaba al frente y este dispositivo con espejos lo hacía prácticamente invisible, sin importar el ángulo desde donde se le mire. Esto que sucedió me sirve como metáfora para concluir este video recordando que muchas veces lo esencial es invisible a los ojos. Les dejo las tarjetas en el enlace a mi canal alternativo Planeta Desconocido. Si quieren que les mande saludos recuérdenmelo solo a través de Instagram. Muchas gracias por ver este video y recuerden darle like y comentar para apoyar el canal. Los saludos de hoy son para Juan Carlos Cajacuri y Jorge Armendariz. Muchas gracias, ya lo sabes, espera muchos más videos.